escaleras de roca ¿son los sites el que necesita? si uh, i can help you with that ¡Frametablon es Plain! ¡Ah! Dos hogueras Para quitar mierda de encima, tío Tengo que ayudarte con eso Buen día a ti Te echo hueco No mucho, pero 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 te echo hueco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I can help you with that Pantalones de oro Good day to you You can help you with that You can help me with that I can help you with that And you can help me with that Good day to you Si yo le doy esto, ¿lo usa? ¿Qué es esto? Buen día a ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 A por culo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la pava, tío? Ahí está. Justo lo encontré. Cortés. Cortés. Puedo ayudarte con eso. Puedo ayudarte con eso. Vale. Le da igual. Vale. ¡Gracias! 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 No... ... ... ¡Suscríbete! 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 Ah